Hoy sé que ya no volverás, no quiero recordar que te fuiste pa' siempre. Sin ti, yo ya no sé vivir, me acostumbré a batir y no quiero perderte y no te tengo primado y no te tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 Seña María ¡Ay, mujer de gran resistencia! Que hasta el reloj de la audiencia Que hasta el reloj de la audiencia Se va a ganar Cuando va andando Cuando va andando Cuando va andando Cuando va y en el reloj de la audiencia Cuando va y en el reloj de la audiencia Cuando va y en el reloj de la audiencia Que hasta el reloj de la audiencia Que hasta el reloj de la audiencia Lo que será gozaba, si quieren saber señores, lo que será gozaba, se lo pregunten a Francia, aunque los franceses se lo saben, se lo pregunten a Francia, aunque los franceses se lo saben, con este tres chiquitos, divas la bomba, pajarrangas en falta, barmitas, sopa, si no es salero, si no es salero, si no es salero, si no es salero, si no es maquinista, hay de bobones. Desde que hay hasta la guau, desde que hay hasta la guau, Si te subes el tren, ten cuidado con el estribón, no te vayas, tú vas a caer, te lo dices, que no te voy a hacer, que sin tomarle, no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, te miras, te miras, que no te vayas, que no te quiero, tan solo que yo vayas,